Chiapas mantiene focos rojos en más de 10 municipios derivado de diversos conflictos sociales, además de la crisis humanitaria por la migración en la frontera sur. Este jueves 24 de febrero dos personas perdieron la vida en el municipio de Las Margaritas. De acuerdo a la parte oficial, integrantes de la CIOAC, al no llegar a acuerdos con la administración municipal sobre peticiones que les realizaron, comenzaron disturbios y detonaciones de arma de fuego, que dejó a dos muertos, al menos ocho heridos y vehículos dañados. Panteló, un municipio sin ley y sin acuerdos, en donde fue desaparecido el ayuntamiento municipal y el nombramiento de un consejo municipal, no fue del agrado de todos. Asimismo, se suma la presencia del grupo de autodefensa El Machete, quien ha incendiado casas y causado destrozos en la cabecera municipal y que además es acusado de la desaparición de 21 personas. En Otschuk aún no se definen autoridades y tras una elección fallida a mano alzada que dejó un muerto y varios lesionados, los problemas no paran, mismos que afectan a diversos municipios. De igual manera se puede mencionar el conflicto en Altamirano, el conflicto entre Chenaló y Aldama, el cual sigue sin solución, los desplazados del ejido pueblo en el municipio de Chenaló y los seis municipios que en el mes de abril tendrán elecciones extraordinarias, Venustiano Carranza, Siltepec, Honduras de la Sierra, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa. Estos tres últimos municipios en donde las elecciones se anularon por violencia. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.